La verdad es que ser del Racing es una proeza, ¿eh? Pues fíjate estos últimos años, te acuerdas en Albacete, hace cuatro años que ganamos, Sabadell, Osasuna, 2-0 en la primera parte y al final del partido empataron a dos y habiendo ganado en Albacete nos fuimos para la segunda B otra vez. Y luego acuérdate, la temporada siguiente, último partido en casa, ganamos Alcoruso, quedamos primeros. Sí, quedamos primeros, pero luego nos metió tres el Reus en casa y uno allí. Pues sí, sí, aquella zona de bachler. Y la temporada siguiente, otra vez. Récord de puntos, empatados con la cultural, segundos y por el camino largo. Luego ahí tuvimos, como bien dices, el camino largo, aquí contra el Rayo Majadahonda. Buen partido, buenas sensaciones, ¡pasamos! Y luego remontada histórica contra el Vianovencia. 4-0 después de haber perdido 2-0 allí. 4-0 después de haber perdido 2-0 allí. Y ya solo nos quedaba el último paso. Pues sí, ese último paso que no era el nuestro. No. 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 Al año siguiente el destino nos dio la espalda. Se os olvida lo más importante, que estamos más cerca de vivir otro ascenso. Se os olvida lo más importante, que estamos más cerca de vivir otro. Se os olvida lo más importante, que estamos más cerca de vivir otro. Bueno, nos vemos el día del ascenso. El día del ascenso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!